el rincón de juan carlos surgió en el 2003 veníamos de un restaurante antiguo que era de nuestros padres también de mi padre mi padre falleció entonces montamos el rincón de juan carlos con la ayuda de mi suegro y empezamos a trabajar en un proyecto tan que era súper ilusionante pero que tú veías que todo el mundo trabajaba y nosotros eran ceros preguntábamos cuántos diarios pues yo di hoy 100 el otro 80 y nosotros 0 2 y decíamos mi madre que estamos haciendo mal que estamos haciendo mal pues bueno al final poco a poco en lo que pensábamos que estábamos haciendo mal era que estábamos haciendo un buen trabajo y era ir fidelizando los pocos clientes que íbamos teniendo pues ya van siendo clientes muy fieles a lo que hacíamos vamos a cambiar algo porque si no hacíamos un aguacate con gamba distinto hacíamos una sopa de tomate distinta un salomillo con pimienta o aloporto distintas ambas al ajillo que era con jengibre me acuerdo de eso y jamón y al final mira estamos donde estamos yo creo que ese sufrimiento el chernes con chorizo y almendras eso le gustaba un montón a la gente ahora pues yo creo que es mucho más refinada mucho más como todo no al final vas madurando y bueno al final pues poco a poco estamos donde estamos pues porque estamos buena creo que tenemos buena buena semilla en su momento y la cocina es eso no son momentos recuerdos de dos emociones que al final y que tú lo puedas transmitir a clientes una cosa que al final simboliza a nuestra madre que se retira ella se retiró y entonces queríamos tenerla con nosotros que ella hace el proyecto entonces al final cuando hace lo del molde mete de la mano mete la mano y aquí está la alianza es una alianza no nos dimos cuenta es porque se dio cuenta cuando le dieron la mano pues la verdad porque al final tenemos a nuestra madre y a nuestro padre en una mano en una mano que lo simboliza simboliza la fuerza de la familia y y sin ellos nosotros no estaríamos aquí